Adelante, Juan. El foro es tuyo. ¿Listo, Greco? Dale. Adelante. Gracias. Buenas tardes para todos. Bienvenidos, amigos de la plataforma Red Ciudadana Caracas-Cidad Plural. Fundación Basura Cero. Aseo Defensa Lechería. Tarifas Aseo Urbano Baruta. Baruta en Movimiento. Red de Economía Circular. Polis Chacao. Para nuestras organizaciones, es un gusto tenerlos de nuevo con nosotros en ocasión de presentarles una aguda, minuciosa y sustanciosa investigación sobre costos del aseo convertida en proyecto de nueva ordenanza municipal de aseo en lechería, realizada por la comunidad organizada del municipio de Urbaneja, municipio del estado Ansate, en respuesta a la ordenanza que dicha alcaldía tiene para tener requisitos municipales referentes a este servicio del aseo. Durante muchos años, la alcaldía de Lechería, como otras del país, se apoyó en los aportes que el gobierno central le hacía a través del situado constitucional. Estos aportes le eran suficientes para atender los costos de segregación, recolección, transporte, tratamiento, clasificación y envío finalmente a los vertederos de aquella basura cuyas características no permitían ningún tipo de aprovechamiento. Con muy escasa excepción, las alcaldías del país desarrollaron metodologías para determinar costos ciertos del servicio de aseo. Nunca manejaron cifras reales de toneladas de basura recogida, camiones utilizados, personal adscrito a la recolección, personal adscrito al tratamiento, gastos del transporte como baterías usadas, caucho, combustible, mantenimiento, amortización, salario. Es decir, nuestras alcaldías nunca llevaron una administración correcta de este servicio. Tampoco capacitaron personal. Cada alcalde llevaba a sus propios profesionales que abandonaban la alcaldía tan pronto se descumplía el periodo. El petróleo dejó de ser un proveedor de recursos para las alcaldías y estas quedaron colapsadas financieramente. Ante esta situación, las alcaldías han acudido a la aplicación de tasas artificiales sin sustento metodológico, mostrándolas completamente irreales. En el planeta Tierra, los costos más elevados que las alcaldías tienen en su presupuesto son los referidos al aseo. Están por encima del 50% de su presupuesto total. La mitad de este presupuesto lo destinan para pagar la recolección de la basura y como el monto no es suficiente, los usuarios cancelan el otro 50%. Estos montos se recolectan mediante tasas que las alcaldías establecen. En las alcaldías venezolanas se carece de datos inherentes a la formación de costos. No hay información. Muchas alcaldías del país están en la misma situación del consistorio de lechería, entre ellas Chacao, Baruta, Tillo y otras del interior del país presentan una situación similar en la cual se oculta a los vecinos la verdad de los costos. Nuevas alcaldías con este problema seguirán apareciendo. Es inevitable. Esta situación conduce peligrosamente a la inviabilidad financiera de los municipios, constriñendo su capacidad administrativa, con lo cual el servicio de aseo queda a la deriva junto con otros servicios. Ni los empresarios, tampoco los vecinos y mucho menos las instituciones como escuelas, iglesias, pequeñas empresas del municipio de Urbaneja están en condiciones de cubrir estos costos propuestos por su alcalde Manuel Ferreira. Frente a esta situación, la comunidad de lechería, sus vecinos, empresarios, cámaras de comercio y construcción, la iglesia, las escuelas, las organizaciones no gubernamentales, toda la comunidad en general, sin excepción, incluyendo también a muchos empleados de la propia alcaldía, víctimas de las arbitrarias tasas de aseo. Al unísono se organizaron y con sus más destacados profesionales aplicaron la método del servicio de aseo. Y hoy le presentan, no solo al municipio de Urbaneja, sino también a todas las comunidades del país, un modelo ejemplar de organización ciudadana para defender sus derechos que los gobiernos locales les pretenden violar. Bienvenidos todos. A continuación, dejo con ustedes a la profesora Carena Paola Eleonora Rodríguez de la Universidad Nacional Experimental del Táchira, quien nos va a tratar el tema de la preservación de los residuos sólidos. La profesora Carena tiene una muchísima experiencia porque fue precisamente en el estado de Táchira donde estos asuntos comenzaron y precisamente ella comenzó con el análisis de estos temas. Bienvenida Carena. Buenas tardes, muchísimas gracias por la presentación y por la invitación a participar de nuevo aquí con ustedes, a compartir un poquito la poca experiencia que pudiese tener en esos aspectos. Voy a tratar de compartir pantalla. No sé si ven la pantalla. ¿La presentación? Sí, perfecto, sí. Ok, chévere. Pues la idea de mi participación aquí es introducirles un poquito en el tema de lo que es el manejo de residuos y desechos sólidos. Básicamente lo que es la generación, más que en términos de preservación porque eso implica todo un manejo completo. Bien. Cuando hablamos de la generación de residuos y desechos sólidos, como siempre se los he dicho a ustedes, eso está asociado directamente a lo que son las actividades que se han obviado. Nosotros no podemos decir que en ningún momento vamos a estar generando residuos y desechos sólidos. Siempre lo vamos a estar haciendo. Desde el hombre primitivo hasta la actual civilización se han generado residuos y desechos sólidos. Lo que pasa es que esa generación ha ido cambiando en la medida que ha ido cambiando precisamente las necesidades o el comportamiento del ser humano. Bien. En un principio pues teníamos una alta cantidad de generación de residuos orgánicos que podían ser asimilados por los ecosistemas y ya actualmente tenemos una gran cantidad de elementos que deben ser incorporados a través de diferentes metodologías para que no representen en los ecosistemas grandes impactos ambientales, que es lo que están asociados precisamente a esa generación de residuos y desechos sólidos. Siempre me gusta aclarar y siempre voy a hablar en términos de residuos y desechos sólidos, porque así es como nosotros debemos trabajar. Residuos, recordemos, es aquello que nosotros podemos incorporar al aparato productivo, mientras que un desecho es todo lo que debemos descartar. O sea, rara vez, hemos dicho casi nunca, menciono basura, porque para mí el término basura no debería existir, ¿bien? Porque eso genera conflicto en las personas. Bien. Esa generación de residuos y desechos sólidos es importante conocerla a la hora de establecer cualquier actividad que nosotros queramos empezar a implementar en lo local, en lo estadal o en lo nacional, o incluso en lo regional y a nivel mundial. Para nadie es un secreto los graves problemas que tenemos en cuanto a generación de residuos y desechos sólidos. Sin duda alguna, siempre se ha hablado de que, bueno, los países más desarrollados, los países que son más productivos, pues van a tener una mayor generación de estos elementos, mientras que los países que están en vías de desarrollo, los que son menos productivos, pues van a tener menos generación. Sin embargo, también, esta generación se asocia mucho con lo que es la cultura de las personas, porque hay países que tienen unos altos niveles de desarrollo, pero a la vez su gente, los ciudadanos, tienen una cultura que les permite precisamente ese aprovechamiento, además de las políticas de Estado que se establecen para hacer una buena gestión y un buen manejo de los residuos y desechos sólidos. Entonces hay diferentes procesos de poder estimar esa tasa de generación a nivel global, se habla de más de 1.5 kilogramos por habitante por día que se están generando de residuos y desechos sólidos. Eso multipliquémoslo con la cantidad de habitantes y ya nos podemos tener una idea de lo que pudiésemos estar generando. En Venezuela, las estimaciones de esto se basan en lo que es los sitios de disposición final, y para el 2016, la última data que tenemos en el INE es que más o menos se estarían generando cerca de 11.000 millones de toneladas al año de estos desechos que irían a parar precisamente a los sitios de disposición final. En San Cristóbal, en nuestra ciudad, pues se tiene una generación actual de cerca de 0.31 kilogramos por habitante por día. Esa es una baja generación o una generación más o menos adaptada a las condiciones de nuestra ciudad. Sin embargo, también tenemos problemas como lo estableció Juan, tenemos problemas de acumulación, otra vez, en diferentes partes de la ciudad. Y pues eso conlleva a una serie de impactos como los vemos que son esa acumulación en los diferentes sitios, tanto en los sitios de disposición a nivel de las casas como en los sitios de disposición final. Y esa acumulación, pues, acarrea que se genere una serie de contaminación a los recursos naturales, tanto suelo, agua, como aire. ¿Bien? Aparte de eso, en los sitios de disposición final siempre se presentan problemas de orden social, porque, bueno, las personas que están cerca de esos sitios de disposición final ven a estos vertederos como los, esos elementos que les va a permitir que los oigan a la hora de exigir que les sufran algunas de sus necesidades, de sus requerimientos. Y aunado a eso, pues, se presentan problemas de riesgo de salud en esas personas, comunidades que viven en Ángeles y Ángeles. Muchos de los sitios de disposición final son parques, espacios naturales y públicos, pero que sirven para recreación y para absorción de algunos elementos contaminantes. Y uno de los aspectos fundamentales es que, bueno, esas altas generaciones de residuos y desechos sólidos están contribuyendo a lo que son los gases de efecto invernadero. Se establece que el 5% de las emisiones de gases de efecto invernadero provienen de los residuos y desechos sólidos, es decir, los vertederos, y específicamente el gas mutado. Ahí, el tema de los residuos y desechos sólidos, pues, está acorde a lo que es la Agenda 2030, específicamente en el objetivo ODS número 12, que es producción y consumo responsable, y lo que se busca es tratar de mejorar el manejo de residuos y desechos sólidos. Bien. Para poder decir por qué tenemos que hablar de la generación, pues, debemos partir por entender que hay una gestión integral que precisamente parte por la generación, pasa por un almacenamiento, para poder establecer la recolección y el transporte, que es lo que se va a abordar el tema de esta tarde, la transferencia y la disposición final. Siempre he dicho en cada una de ellas hay una serie de preguntas que debemos hacer. En la generación nosotros siempre tenemos que saber cuánto y qué es lo que estamos generando. Si nosotros queremos hacer una ordenanza de hacer urbano, qué es lo que hacen los gobiernos locales, lo que tenemos que saber es cuánto estamos generando, porque eso me va a permitir a mí poder entonces definir el cómo y el con qué recolectar. Eso es importante. ¿Cómo voy a hacer ese proceso de recolección? ¿No voy a hacer todo mezclado o voy a establecer mecanismos de separación? Y una vez que yo tenga el cómo, entonces puedo establecer esos costos para decir cuánto voy a cobrar por ese servicio que voy a prestar a nivel local. En esa generación también tenemos que tener una serie de principios globales que tienen que ver con el consumo responsable, con la separación en el origen, con los procesos de recuperación y reciclaje, aprovechamiento energético y, por supuesto, los rellenos como sitios de disposición final. Y, pues, finalmente hay que establecer que cualquier acción que nosotros queramos hacer en cuanto a lo que es la generación, el manejo de residuos y desechos sólidos, es importante tener en cuenta los actores principales, que es la organización institucional, la organización comunitaria, que es la que está presentando hoy ese proceso de ordenanza para mejorar su servicio de recolección, las instituciones no gubernamentales, la empresa privada, y, por supuesto, los medios de comunicación. Para poder nosotros definir una buena gestión integral, nosotros debemos tratar de involucrar a todos esos actores en cualquiera de las decisiones que nosotros queramos hacer de lo que tiene que ver con el manejo de residuos y desechos sólidos a nivel local o a nivel nacional. Bien. Muchísimas gracias. Espero que les haya quedado un poquito claro el por qué debemos saber cuánto estamos generando para poder establecer cualquier mecanismo de aprovechamiento, recuperación o recolección de esos elementos. Karen, ¿terminaste? Sí, sí, ya. Me dijiste ocho minutos y lo hice en ocho minutos. Gracias. Bueno, continuamos. Muchísimas gracias, Karen. Siempre brillante con tu exposición. No, de nada. Esa experiencia que tiene el San Cristóbal, hay que llevarla a muchas partes del país. Así le estamos recomendando a nuestros amigos del interior que cualquier duda llamen a la Universidad Experimental del Táchira. Bueno, bienvenida la ingeniera María Alejandra Malaver-Mellorín. María Alejandra es ingeniera de sistemas, locutora y conductora radial del programa Gente y Ciudades, la emisora Unión Radio. Es embajadora global de la Organización de Naciones Unidas para la Enseñanza de los Objetivos de Desarrollo Sustentable. María Alejandra tratará esta tarde el tema de la metamorfosis de la ordenanza recién dada a luz sobre la propuesta de tasas de aseo lechería. Bienvenida, María Alejandra. Muchísimas gracias a todos los que están asistiendo el día de hoy, ciudadanos interesados en vivir mejor, en direccionar el planeta, en direccionar, bueno, su vida, su comunidad, porque, bueno, este es un paso, ¿no? El tema de la basura, pero lo que yo les traigo a colación es que lo que vamos a mostrar a continuación es resultado de la organización, de la activación ciudadana. Muchísimas gracias a Caracas Ciudad Plural, a el grupo Economía Circular, Basura Cero, Polichacao, y todos los organizadores de este evento, al cual, bueno, están invitando a la gente de mi ciudad para que les demos todo un brief de lo que hemos logrado hasta el momento, porque todavía falta mucho por hacer. De parte de nosotros estamos muy contentos porque estamos viendo resultados. Estamos viendo resultados, pues ya tenemos un documento. Y en el ejercicio de la participación ciudadana y el gobierno abierto, que es lo que se debe ejercer para fortalecer la democracia, bueno, en nuestro caso, para irla rescatando, fortaleciendo y nunca dejarlo para hacerlo sostenible en el tiempo. La política y la democracia se da para atender y para servir a la gente, al ciudadano. El problema es que a veces los ciudadanos nos quedamos quietos, no hacemos nada y dejamos que las autoridades avancen. Y las autoridades están allí es para atender nuestras necesidades, para servir al ciudadano. Y en ese sentido, pues, veíamos un problema en la ciudad, no solamente de tarifas, quizás el tema de las tarifas o de las tasas, como ya nos los ha aclarado, en muchas oportunidades. El doctor Jun, que también está en la sala. Bernardo Calvo, quien es el presidente de la Cámara de Pequeños Industriales y Comerciantes del Estado Miranda. Y también el profesor en Derecho Tributario, Luis Fraga Pitaluga, que no son tarifas, son tasas. Y al ser unas tasas, tienen que estar normado en una ordenanza, en este caso ordenanza, porque es municipal, atendiendo lo que viene desde la ley de gestión integral de la basura, pues, nosotros notamos que parte del problema, o más bien, el gran problema es que no teníamos una ordenanza a la altura normada, que además incluyera todos los requerimientos más allá de las tarifas. Las tarifas estalló el problema, o las tasas, más bien, y entonces, bueno, porque aclaramos el tema y quizás más adelante nuestros compañeros los van a tratar. Las tarifas es lo que le cobra esta empresa privada al alcalde, que por cierto, en el caso de Lechería, no se hizo una licitación, es una empresa que entró directamente por la firma de un... Se cedió un contrato firmado, imagínense ustedes, en el año 2003, y que obviamente era una realidad distinta, obviamente era otro el alcalde, y la vía es que se hace a través de la Cámara, se debe hacer a través de la Cámara Municipal. ¿Por qué la Cámara Municipal? Porque la Cámara Municipal tiene la función de ser vocero de la ciudadanía, está allí para representar a la ciudadanía, no para hacer lo que el Ejecutivo diga. Y entonces, pues bueno, en ese sentido, se debería preparar una ordenanza, porque también, además de ser voceros de la ciudadanía, son los que legislan, los que deberían legislar y hacerle contraloría. Y a través de la Cámara Municipal, que además lo dice el artículo 95, dentro de sus funciones de la Ley del Poder Público Municipal, también tenemos la Constitución Nacional, que establecen específicamente las funciones de este ente. Allí se debió hacer una licitación y se debió tener una estructura de costos que definiera, de alguna manera, cuál era el servicio que los vecinos queremos, la calidad del servicio al precio que podemos pagar. Pero esto se hace normalmente en privado. Entonces, y es lo que no debe ser. De allí que nosotros hagamos ejercicio de participación ciudadana, como terminaba nuestra profesora y decía que tenían que participar todos los actores, pues allí estamos trabajando todos los actores en el municipio y lo que encontramos es una obstaculización de la participación ciudadana. Pareciera que no se dan cuenta los gobernantes que cuando tienen a una ciudadanía activa y cada quien da lo mejor de sí, pueden tenerse productos que además, en este caso, como lo estamos haciendo hoy, el texto de la ordenanza lo hemos compartido con varios de los municipios y está la orden de varios municipios del país para que entonces avancemos en este texto y podamos tener un manejo de los desechos sólidos importante a la altura de vanguardia porque ya en otros países se está yendo hacia el reciclaje, hacia la economía circular y nosotros tenemos el problema de recoger y pagar la basura. O sea, estamos a años luz de lo que se debe más sin embargo se debe empezar por allí. ¿Qué hicimos en lechería? Dijimos, señores, vamos a organizarnos. Primero nos informamos, nos documentamos, luego hicimos un llamado, pedimos apoyo a los medios de comunicación de alguna manera, hicimos algunas actividades, hicimos algunas asambleas y nos fuimos organizando y agrupando. Cuando nos dimos cuenta todo lo que se tenía que tratar y nos dimos cuenta que hay una ley de gestión integral de la basura aprobada en el 2010 y que nuestras ordenanzas ni siquiera están ajustadas a esta ley, entonces que quizás la ley merezca algunos cambios, pero es que ni siquiera la ordenanza estaba incluida dentro de su texto y estaba normada en función a esta ley y a la propia constitución y a la propia ley del poder público municipal, pues había que hacer un ajuste legal, entonces organizamos una mesa legal, de la cual la próxima ponente que continúa es la coordinadora de esta mesa, Vanessa Curielli, les va a explicar el trabajo que se hizo desde esta mesa que, bueno, obviamente tenía como que una labor precisa pero también muy amplia porque tenía que dar como resultados y darle forma a toda la ordenanza. Entonces, lo que estalló el problema fue el tema de las tarifas, entonces también organizamos una mesa económica que está presidida por Franklin Ramírez que es otro de los ponentes que tenemos el día de hoy que les va a explicar cuál es el meollo del asunto y además darles unas recomendaciones en función de lo que hay que hacer en materia económica porque nos hemos encontrado tantos obstáculos que tuvimos que ponernos creativos irnos a normas internacionales, a normas juvenil del colegio de ingenieros para tener los estándares e indicadores que necesitábamos para definir entonces cuánto cuesta realmente la basura en nuestro municipio y pues a partir de allí definir diferentes modalidades de tasas para que pues porque hay mucha gente que tiene una realidad distinta, los jubilados no pueden pagar un monto, la diferente situación económica si están abiertos o no los comercios pues son muchos de los casos que Franklin va a explicar pero también pues teníamos que ajustarla en función a que haga hiciéramos esto sostenible en función a que no sea la tarifa la discusión a que incluso sea la basura en materia de la economía circular uno de los ingresos municipales más importante que a partir de nuestros desechos nosotros podamos tener a futuro materias primas que se conviertan en insumos para nosotros y que además les generen ingresos al condominio al condominio no al municipio y para eso tenemos al doctor Benito que Rodríguez que va a ser el último de nuestros ponentes quien les va a dar detalles de qué es lo que hicimos y cuál es la propuesta estas propuestas están a la orden de todos ustedes para que podamos entonces hacer uso y reuso y adaptación de lo que hemos logrado estamos en la etapa de exigir la consulta ciudadana para que empiece a transcurrir el proceso y se le dé una aprobación a la ordenanza es una ordenanza inédita que les invitamos a que ustedes también lo logren en cada uno de sus municipios porque más allá del contenido y lo que se ha logrado cada quien dando lo mejor de sí desde sus habilidades y competencias y que nos agrupamos en ese sentido pues tenemos que aprobarla y la hizo la gente porque cuando nos vamos a la iniciativa la puede dar el alcalde la puede dar una comisión de concejales algunos concejales de por sí pero también la puede dar la gente entonces no esperemos que los gobernantes que las autoridades lo hagan porque nosotros tenemos que salir dar un paso al frente y demostrar lo que nosotros como ciudadanos podemos llevar adelante con nuestro poder ciudadano entonces sin más preámbulos voy a darle la palabra a Vanessa Curiel quien es abogado con especialización en derecho constitucional negociación y resolución de conflictos coordinadora de organización de la plataforma de organización articulación y capacitación ciudadana creemos alianza ciudadana en Anzuategui es co-redactora de la reforma de la ordenanza de participación ciudadana que es una ordenanza que tenemos también pendiente y también es co-redactora de la reforma de ordenanza de aseo urbano y domiciliario del municipio urbaneja es específicamente la coordinadora de la mesa técnica legal del movimiento aseo defensa lechería le damos la palabra a Vanessa Curiel gracias hola buenas tardes a todos voy a intentar compartir la pantalla para para tener a mano las láminas que le hemos preparado me avisan cuando ya cuando ya tengan visibilidad del material bueno primero que todo por supuesto darle las gracias a los organizadores encantada de poder compartir con ustedes en estos espacios de civismo de articulación se ve la presentación si falta que la pongas en modo presentación perfecto perfecto entonces bueno vamos a entrar sin más preámbulo ya en materia les voy a hacer en primera instancia un pequeño resumen de cuál era la situación legal cuando empezamos como movimiento organizarnos tenemos tenemos de hecho todavía está vigente una ordenanza de aseo que fue promulgada el 2 de noviembre del 2021 como pueden ver en plena pandemia que tenía como principales puntos complicados en cuanto a violaciones de otros instrumentos legales de mayor envergadura y de mayor jerarquía en la pirámide de Kelsen lo siguiente esto está basado en la ley de desecho y residuos sólidos ya derogada hace más de una década tenía tiene unas tarifas basadas en una estructura de costos elaboradas por la propia empresa concesionaria lo cual es violatorio de lo establecido en la ley de la gestión integral de la basura y de la propia ordenanza así como de la ordenanza anterior y de la anterior y de la anterior puesto que estas ordenanzas aquí en el municipio establecen que las tarifas deben calcularse en base a un informe de costos reales que debe ser elaborado por la Contraloría Municipal como particularidad de esta última ordenanza no se dio a cabo toda la fase de consulta pública por lo cual se vulneró la participación ciudadana y con ello la Constitución Nacional la propia ley de gestión integral de la basura así como la ordenanza del reglamento interno de debate de nuestro Consejo Municipal El cálculo de la tarifa tiene la misma problemática que entiendo que es común en los demás municipios que es que está basada en unos criterios que son violatorios de la gestión integral de la basura puesto que no se remite a los desechos efectivamente producidos sino más allá impone unos criterios tales como metraje ubicación condición socioeconómica circunstancias que de ninguna manera pueden ser variables para tomar para poder calcular cuánto es lo que cuesta realmente el proceso de que constituye pues la recolección el traslado y después la disposición final de los desechos tenemos también que se impone el cobro del servicio de aseo domiciliario a inmuebles que están vacíos por ende que son inmuebles que no están recibiendo el servicio y por último una de las situaciones más complicadas es que impone la gestión de cobranza y recaudación del impuesto porque lo que estamos pagando por el aseo es un impuesto una tasa a los condominios en infracción tanto de la ley de propio horizontal como los propios documentos de condominios ya que cada tasa que usted paga por el servicio que recibe su inmueble particular no conforma un gasto común a diferencia de aquellos residuos que si sean producidos pues en las áreas comunes de los condominios tanto residenciales como comerciales esto ha traído una serie de situaciones graves en cuanto sobre todo a los comerciantes puesto que cuando el condominio del centro comercial debe el aseo el local particular no se ve impedido de sacar su patente porque la alcaldía no le otorga la solvencia entonces tenemos ahí una serie de violaciones de los derechos y que bueno entiendo que es un libreto que se está repitiendo casi en todos estos municipios que tenemos este problema con el aseo como María Alejandra más o menos ya les narró nosotros una vez que el movimiento vecinal se está organizando nos constituimos en mesa y este la mesa legal que es la cual yo estoy presentando esta tarde más o menos lo que hicimos fue hacer una un dibujo pues de las de las distintas acciones que teníamos a disposición y cómo irlas implantando de conformidad también con un planamiento estratégico que permitiera que las otras mesas también llevaran a cabo su trabajo hasta la fecha nosotros hemos llevado a cabo primero la creación del blog para lo cual nos apoyamos bastante del blog que ya en Baruta ustedes habían adelantado ahí subimos toda la información legal necesaria para los vecinos en cuanto a escritos a recursos administrativos relacionados con el tema del aseo aquí les estoy leyendo como pueden darse cuenta desde noviembre del año pasado después ya iniciando este año consignamos la solicitud de la reinstalación de la mesa de trabajo ante el despacho del alcalde en la cual logramos con una actividad bien coordinada con los vecinos la recolección de más de 89 firmas de juntas de condominio lo que representaba más de 8000 inmuebles y comercios en todo el municipio con el apoyo también de la Cámara de Comercio en la asociación de propietarios de El Morro y la asociación de hoteles de Estado mensual ya siguiendo en enero también consignamos una solicitud de derecho de palabra ante el consejo municipal que fue otorgado el 8 de junio de este año es decir más de 6 meses después momento en el cual se dispuso a la consignación del proyecto de ordenanza también consignamos una solicitud de mediación ante la Defensoría del Pueblo consignamos las mismas firmas recolectadas ante la Defensoría del Pueblo y solicitamos también una medida de protección de suspensión de exigencia de solvencias a comercio para la tramitación de sus licencias en actividades económicas ante la Defensoría del Pueblo hasta ahora bueno todavía tenemos algunas acciones disponibles que no las hemos ejercitado como la denuncia formal ante el SUNDE tenemos también disponible la acción de nulidad contra la ordenanza vigente del Poder Judicial y también tenemos la posibilidad de denunciar ante la Vicepresidencia sectorial de horas para hablarles ya de lo que queremos esta tarde hacer más énfasis que es el proyecto de reforma de ordenanza que ya consignamos el pasado 8 de junio nos basamos en la facultad que tenemos aportada por el artículo 275 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal a través de la Iniciativa Legislativa Popular para hacer un pequeño recuento pues de qué es lo que en sí consiste en la Iniciativa Legislativa Popular tenemos que recordar que la Iniciativa Legislativa es aquel ese botón que se presiona por alguno de los sujetos que tienen esta facultad para echar a andar todo el proceso legislativo de formación de instrumentos legales en los distintos en los distintos ámbitos no sólo en el municipal así mismo pasa ante la Asamblea Nacional como ante los poderes legislativos de los estados como los municipales que están constituidos por los consejos municipales en el caso del poder municipal lo necesario para poder llevar a cabo una iniciativa legislativa popular es el apoyo de los ciudadanos en un porcentaje no menor al 0,1% de los electores del municipio más o menos este quiero quiero que entiendan un poquito cómo fue ese proceso de redacción que nosotros llevamos a cabo en las mismas mesas en las cuales estábamos organizados dividimos las temáticas macro pues de la ordenanza en un bloque legal un bloque económico y un bloque ambiental en ese sentido cada una de las mesas trabajó haciendo un poco de derecho comparado con algunas ordenanzas tanto nacionales como también internacional y tratando pues por supuesto de aterrizar un poco por supuesto a nuestra realidad y a nuestras necesidades una vez que tuvimos cada una de las mesas nuestros resultados y nuestros productos ya terminados en estos bloques pasamos ya a la parte de ensamblarlo todo una vez que ensamblamos el producto final trajo estas principales reformas a la ordenanza que está vigente actualmente se dio un ajuste de las tarifas a estructura de costos reales se incluyó una exención a personas mayores de 65 años incapacitados propietarios del inmueble que sea su vivienda principal se incluyó es muy importante esto un régimen completo de exoneraciones exenciones y reducciones con la debida técnica desde el punto de vista del derecho tributario no con esta mecánica que tenemos en los municipios arbitraria de descuentos como si se tratara de simples mercancías y resulta que estamos hablando de impuestos los impuestos no pueden rebajarse no pueden perdonarse a quien los debe sino por imperio de la ley esto que vemos que entiendo no solo está pasando aquí en Lechería sino también allá en Caracas estos acuerdos a los que llegan las concesionarias de eliminar la mitad de las deudas de rebajar lo que le da la gana esto es totalmente ilegal porque estamos hablando de que están disponiendo de recursos públicos están manejando tasas de lo que estamos hablando no es sencillamente del precio de un servicio privado ni de una mercancía entonces en este sentido en la ordenanza se cuidó bastante de esto y se estableció todo un régimen completo de cómo llevar a cabo este tipo de modificaciones a la tasa en cuanto a la temática de los inmuebles desocupados se estableció una tarifa mínima de mantenimiento que garantice el aporte para el aseo urbano y que de alguna u otra manera también es el costo que significa tener a disposición todo el equipo que se necesita al momento en que ya el local o el inmueble esté ocupado y pueda disfrutar del aseo inmobiliario tenemos tenemos también la obligación de pago de servicios de aseo al comercio informal y a los vendedores ambulantes que por lo menos aquí en Lechería tenemos un área que tiene un problema bien agudo con esto la facturación en bloque a condominios que es otro de los problemas que estamos como les comenté sufriendo aquí será sólo a solicitud de los mismos condominios es decir de manera voluntaria y las solvencias de aseo urbano siempre van a ser individuales de cada propietario tenemos incluimos todo una parte de disposiciones sobre incentivos para la segregación y el reciclaje tenemos un capítulo completo de participación ciudadana la obligatoriedad de publicidad del plan operativo así como que todos estos cronogramas de limpieza y barrera de sitios públicos como las calles y las playas en nuestro caso es necesario que la gente la conozca para poder ejercer contraloría en la medida en que la ciudadanía no sabe cuándo toca barrer qué parte qué es lo que estamos es cuando hablamos de la seo urbano muy difícilmente puede la ciudadanía de alguna manera u otra verificar cuál es el grado de cumplimiento de las obligaciones de las posesionarias más allá de tan solo notificarnos cuando es que nos toca que nos recogen la basura en nuestras casas que es aseo domiciliario también se dio la creación de todo un articulado contentivo de los medios de denuncia de los procedimientos de atención al ciudadano en asuntos lesionados con el aseo entonces fíjense básicamente los pasos que nosotros seguimos para intentar la iniciativa de legislativa popular fue el estudio del reglamento interno y de datos del consejo municipal la redacción de las normas más la exposición de motivos la recolección de las firmas de los promotores después la certificación en el CNE de los promotores como electores inscritos en el registro electoral permanente la redacción del escrito de iniciativa legislativa y la consignación del escrito de iniciativa legislativa más la exposición de motivos y el proyecto de ordenanza de reforma ante el consejo municipal que se dio el pasado 8 de junio los pasos que ahora estamos a la espera de que de que se sucedan son los siguientes una vez que nosotros consignamos el proyecto en secretaría este proyecto la secretaria debería remitirlo en sesión ordinaria para que el consultorio acoja para para ya darle paso a la primera a la primera discusión y a llamada consulta pública previo a esto como nosotros estamos consignando a través de iniciativa popular hay hay un periodo previo de 30 días en el cual la comisión permanente del tema al que nos ocupa que en este caso sería servicios públicos debe revisar los requisitos de admisibilidad y una vez que los revisa debe reunirse con los vecinos en un plazo máximo de 30 días hábiles para discutir con nosotros cuáles son la los los extremos que para ellos están cumplidos y cuáles no para que para permitirnos a nosotros subsanar este los mismos entonces ya nosotros nos estaríamos ubicando en este entre este segundo y tercer paso estamos esperando hasta el 22 de julio que es la fecha límite para obtener respuesta en este sentido una vez de todas maneras les voy a decir más o menos cuáles los pasos rapiditos después que se lleve la consulta pública a cabo donde no sólo el movimiento que está proponiendo esta nueva normativa todos los vecinos puedan participar y puedan aportar sus opiniones y sus ideas a diferencia de lo que no pasó precisamente con la ordenanza que está vigente que es nula por ello pasaría entonces esta secretaría para la distribución entre los concejales se daría la primera discusión las observaciones por los concejales después el informe de la comisión permanente de servicios públicos pasaría segunda discusión la sanción la consignación del alcalde para su posterior formulación y publicación en la sede entonces este bueno hasta aquí mi participación quedó quedó pues a la disposición de ustedes más adelante para cualquier pregunta y cualquier duda que tengan salud y muchas gracias bueno entiendo que las preguntas al final y lo llevará adelante nuestro moderador Juan Delgado hay un detalle que quería informarles de no sabemos si podemos mencionar que es un pequeño avance y es que a propósito de que pensamos que a propósito del 22 que es la fecha límite por la vía que establece por la vía de la ordenanza de participación ciudadana que nosotros tenemos una acá aprobada en el municipio y también tenemos en en cola la aprobación de una nueva reforma de la misma que hay que esperar eso hasta 30 días de admisión nosotros estamos solicitando que no hace falta esperar llegar hasta allá porque cuando se abre la consulta y si se llaman a todos los actores bueno podemos trabajar ya en el texto y llevar esto adelante el día de ayer fuimos fue invitado la asociación de propietarios del morro que es la asociación de propietarios que agrupa a casi todos los vecinos del complejo turístico del morro quienes conocen lecherías toda esta área del cerro del morro y la parte de los canales que involucra casi 80 condominios fue invitado junto a la cámara de comercio y a los concejales de la comisión de servicios públicos a una reunión en la contraloría donde la contraloría estaba mediando para que se tomara una decisión en función de las tarifas se le explicó que pues todo pasaba por un acuerdo principalmente de la ordenanza y pues esa es la prioridad que vayamos a consulta y se dé la ordenanza se le explicó a la contralora que pues debía apoyar en los costos reales y más allá de hacer precisiones en cuanto a la morosidad que no es parte de lo que es su competencia sino lo que tiene que ver con los informes en cuanto a costos reales hoy tuve la oportunidad de firmar esa acta porque yo fui una de las personas que asistí a la reunión y lo bueno que podemos recoger del informe es que o del acta que se levantó es que pues está centrado en que hay un acuerdo en llevar adelante la aprobación de la ordenanza y la contralora fija un plazo de 60 días entonces esperemos que ese ese plazo se cumpla aunque la consulta debiera arrancar máximo en este 22 que es el el tope vamos entonces a darle la palabra a nuestro amigo Franklin Ramírez quien es venezolano casado de profesión ingeniero industrial regresado en 1989 a la universidad de Santa María en Caracas tiene experiencia laboral en planificación estratégica gerencia de proyectos diseños de proceso elaboración de normas y manuales y es nuestro coordinador de la mesa técnica económica del movimiento aseo defensa lechería adelante Franklin ok buenas tardes a todos me escuchan perfecto si Franklin ok a nosotros nos tocó y en mi caso particular trabajar sobre el ejercicio de la estructura de costos o ejercicio económico yo les voy a indicar los nueve pasos que hicimos para lograr esta tarea de forma exitosa aunque debo aclarar que el ejercicio de estimación de costos no es una responsabilidad ni es una competencia de la ciudadanía es como lo dice nuestro compañeras es una responsabilidad de la Contraloría de la Alcaldía sin embargo nosotros en virtud de las tarifas que de manera exagerada se nos presentaron que iban que iban en promedio en nueve dólares por apartamento o casa hasta cuatrocientos cincuenta dólares por comercio esa situación nos generó a nosotros una alarma e iniciamos un proceso para hacer el ejercicio que determinara los costos porque las mismas estaban basadas en metros cuadrados y no en base a kilogramos como se hace a nivel global entonces ¿cuáles fueron estos pasos? bueno el primero de ellos fue hacer el cálculo o determinar el número de inmuebles que existen en el municipio debo destacar que a pesar de que la alcaldía dispone de esta información nunca nos fue suministrada en todo momento no las negaron alegaban que no la tenían que había problemas técnicos y eso no fue un obstáculo para nosotros sino que decidimos hacer el trabajo y de qué manera lo hicimos bueno vamos entonces a cuantificar cuántos inmuebles y cuando hablo de inmuebles me refiero a viviendas unifamiliares multifamiliares y locales comerciales tomamos como base los datos que tiene Hipostel donde se registran de manera muy metódica los inmuebles con las rutas y las calles tomamos también como base el censo del año 2011 y con sus proyecciones hasta el año 2020 debo aquí hacer un pequeño paréntesis porque a pesar de que no tenemos esas herramientas logramos de manera muy organizada usar recursos tecnológicos a lo que a lo que quiero llevar es que a través del internet de las cosas tenemos unas grandes herramientas para hacer estos trabajos y en el caso de Caracas a nuestros compañeros de Baruta el latillo y Chacao existe una herramienta muy poderosa que se llama Metro Guía que tuvo sus orígenes por allá en los años 80 que es una base de datos gráfica donde están registrados todas las calles y avenidas de Caracas e inclusive todas las parcelas tienen su número correlativo de manzana y catástrofe y la gran mayoría de los inmuebles de la ciudad de Caracas tienen su nombre ya en esta plataforma es decir que por ahí ya ustedes pueden tener un paso avanzado para empezar el trabajo en nuestro caso el cálculo de inmuebles que fue el primer punto nos dio unos 27.200 inmuebles y vuelvo a repetir cuando hablo de inmuebles me refiero a viviendas unifamiliares multifamiliares y comercio ¿cuál fue el segundo paso que tuvimos que abordar? bueno vamos a calcular entonces la cantidad o la longitud de cunetas o brocales que tienen que ser objeto de la limpieza de calle es decir esa actividad que nosotros vemos a esas cuadrillas manuales que van con una escoba una pala y un carrito recogiendo la basura a lo largo de la vialidad para esto utilizamos una herramienta que utilizan los navegadores a nivel mundial los Garmin que son los más comunes y es una herramienta que se llama Maxor que es una fuente de datos en la cual usted tiene a nivel mundial solamente usted baja unos unos planos y puede tener todas las longitudes de las calles de cualquier ciudad del país hasta pueblos y caceríos con esa data lo que hicimos fue entonces medir toda el área del municipio que nuestro municipio mide unos 12 kilómetros de largo aproximadamente y tiene un área como de unos 65 kilómetros cuadrados es un municipio muy pequeño entonces medimos todas esas calles y tomamos entonces dos cunetas por cada calle tomamos dos cunetas porque de lado y lado hay brocales y están las aceras y en los corredores viales tomamos entonces cuatro porque como ustedes saben en el corredor vial hay una isla central que también tiene una cuneta de cada lado y si replicamos la del lado derecho y la del lado izquierdo ya serían las cuatro cunetas de esa manera obtuvimos la longitud total y los metros cuadrados que se tienen en el municipio el tercer paso fue entonces para nosotros calcular el número de habitantes que hay en el municipio y cuántos kilos de basura generan este es un punto importante como lo decía la profesora carena rodríguez en su intervención muy brillante por ciento que creo que que está perfecta para lo que estamos hablando de esos pasos que ella indicaba de qué es cuánto y cómo debe hacerse el ejercicio ahí basado en los datos del censo y las proyecciones para el año 2020 tuvimos que la cifra de del número de habitantes en nuestro municipio está en el orden de los 45 mil 500 habitantes ahora conocidos ya los habitantes teníamos que determinar entonces qué cantidad de basura se produce por cada habitante y para ello utilizamos indicadores internacionales que tiene el banco interamericano de desarrollo el banco mundial donde como lo decía también la profesora ya hay un número que define esa cantidad de basura que se puede generar por persona diaria también utilizamos los datos que tiene el instituto nacional de estadísticas en un trabajo del año 2013 donde ellos especifican por estado la cantidad de basura que se genera por habitante en nuestro caso utilizamos un valor de 1,35 kilogramos por habitante un valor conservador bastante alto para que no se dejase ninguna duda de que estábamos haciendo las cosas de manera muy rígida sino que más bien exageramos un poquito si ese es el término que vale utilizar el cuarto paso era determinar bueno si ya sabemos la cantidad de habitantes si ya sabemos el total de inmuebles ya sabemos cuánta basura produce cada persona bueno es sencillo vamos entonces a determinar ahora cuántos camiones de basura se requieren para manejar esa volumetría los valores anteriores cuando hicimos todos estos cálculos nos dio un total de 64 toneladas de basura al día se debe producir como máximo en el municipio condiciones normales estamos en un periodo de pandemia donde esa producción o esa cantidad de generación de basura ha disminuido significativamente sin embargo no es el tema principal pero si es un dato bien importante vamos a tomar entonces el máximo valor que eran los 64 toneladas ese ese número tendríamos que entonces dividirlo entre la capacidad que tienen los camiones en las en las especificaciones o en lo que se tiene como un modelo de estructura de costos que presentó la empresa que actualmente presenta el servicio ellos indicaron que iban a utilizar camiones de 20 yardas cúbicas o mejor dicho una capacidad de 15 toneladas o 15.000 kilos todo el camión ya lleno y camiones de 25 yardas que dan unas 19 toneladas al dividir ese número entre estos valores nos dio que se requerían aproximadamente unos 7 camiones para cubrir el servicio como mínimo ahora bien ¿cuál fue el siguiente o quinto paso? bueno conocidos ya estos valores teníamos que saber ahora cuáles son los rendimientos y llámese rendimiento es la cantidad de trabajo que puede hacer o una máquina o un ser humano durante una determinada cantidad de horas o espacio de tiempo entonces como ya sabíamos que hay que barrer 64 kilómetros de cunetas y también obtuvimos un dato internacional de cuánta basura se genera en esos 30 centímetros de la cuneta que es el espacio entre el asfalto y la acera cuando usted baja el pie de la acera hacia la calzada o la vialidad ese espacio que está ahí es lo que se llama cuneta sencillamente bueno el valor que dan los indicadores es de 15 kilos por kilómetro y una persona un trabajador puede tener un rendimiento de dos kilómetros diarios de recolección de esa basura ya de esta manera nosotros tenemos como determinar ahora la cantidad de personas que requerimos para cada una de las actividades igualmente pasó con la limpieza de playas que nos daba unos 20.000 metros cuadrados de día aquí se hace limpieza de las playas que consiste en ese retiro que hay desde el mar hacia tierra firme ese espacio que está ahí la arena eso es lo que se conoce mundialmente como playa esa área aquí para mantenerla limpia hay que hacer unas actividades de barrido con unos rastrillos y eso da 20.000 kilómetros y una persona puede hacer 2.000 metros cuadrados por día también sacamos la distancia que hay o que tiene que recorrer mejor dicho todos esos 7 camiones a diario hasta el vertedero final que son 25 kilómetros y de esta manera obteníamos la cantidad de toneladas por kilómetro todos estos valores nos permitió a nosotros empezar a hacer una especie de partidas para ir entonces calculando los materiales los costos la mano de obra y la utilidad costos directos y costos indirectos después el sexto paso fue sencillo era determinar qué fuerza hombre se requiere para hacer todos estos trabajos eso nos dio creo que se requerían unos 32 barrenderos con un carrito para cada dos barrenderos o sea que da un total de 16 carritos para limpiar todas las calles necesitamos 15 personas para hacer la limpieza de las playas y necesitamos 14 personas que estén haciendo el acarreo de las bolsas de basura en los 7 camiones y un grupo de personas que va a hacer las actividades administrativas de cobranza de gestión para una suma total de 75 personas y también elaboramos un organigrama de cómo debe estar distribuida esa fuerza labor el séptimo paso era bueno qué necesitamos ahora nosotros para hacer todos los trabajos qué cantidad de materiales cada uno de los elementos que se usan para cada actividad que tenga el municipio como era la limpieza de playas el barrio de cunetas la recolección de las bolsas de basura recolección de desechos vegetales productos de la poda y jardinería en inmuebles la limpieza de playas ese traslado hasta el sitio de disposición final y también contemplamos las instalaciones físicas que debe tener la empresa para sus actividades administrativas y operativas en la prestación del servicio de esa manera nos dio que hay 114 elementos principales que debe utilizar la empresa y a cada uno de esos elementos le buscamos los precios en el mercado tanto nacional como internacional y le colocamos su valor en dólares para evitar o mitigar los impactos por la inflación es decir esos 114 elementos están prácticamente auditables en cualquier momento si se quiere saber hasta cuál es el costo del bolígrafo que va a utilizar la funcionaria o la empleada para llenar una planilla ya obtenida toda esta base de datos el octavo paso es el más digamos el más metódico que es entonces realizar los análisis de precios unitarios para realizar análisis de precios unitarios a las 6 partidas que ya les mencioné sencillamente es hacer el resultado económico pero basado en las normativas existentes ¿cuáles son esas normativas existentes? todos los análisis de precios unitarios deben hacerse en base a la guía establecida por el colegio de ingenieros que establece metódicamente los pasos a seguir al igual que lo que establece la ley orgánica de precios justos esta nos indica también cómo se deben hacer los cálculos y por último una guía de referencia del colegio de ingenieros que está en la norma conveniente 2002 el noveno paso que nos tocó realizar era bueno ya hacemos los análisis a cada una de las 6 partidas ahora esas sumas individuales vamos a llevarlas a una gran sumatoria ese monto que es la clave del éxito es el que nos va a decir a nosotros cuál es el verdadero costo de la actividad del servicio de aseo urbano en nuestro en nuestro caso ese monto nos dio 097 dólares que sencillamente es todas las actividades anteriores costaban aproximadamente 26 mil dólares y la dividimos entre el número de habitantes no el que nosotros teníamos en base a las estadísticas del censo sino que los propios concejales indicaron que deberíamos utilizar un número que ellos manejan internamente de aproximadamente 24 mil 200 inmuebles al dividir ese costo diario entre el número de inmuebles y esto quiero que todos lo tengamos presente y bien claro esta es la fórmula correcta el costo o los costos totales dividirlo entre el número de inmuebles porque a estos son los que se le va a prestar el servicio ese valor de 097 y aquí un punto bien importante que pudimos compartir con la compañera Vanessa no debe incluir el IVA cosa que sucedió acá en la oferta que presentó la empresa que todo lo presentó en base al IVA y eso genera aproximadamente un 14% adicional de los costos no un 16% porque hay actividades que no tienen el mismo peso cuando usted la realiza en base a los cálculos del tipo de actividad económica el detalle es que nos dio 097 y si nosotros llegamos a colocar señores el valor que nos indica el censo del año 2011 sencillamente bajaría a 087 quiero que dejar claro que este valor ha generado quizás un punto de discusión y polémica porque muchas personas dicen bueno pero es que eso son nadie va a trabajar a pérdidas eso va a ocasionar impactos negativos en el equilibrio económico de una empresa y nadie se va a arriesgar señores y señoras una cosa son los cálculos y otra cosa muy diferente es lo que se pretende hacer ver como pasa acá en el municipio que es pérdida es obvio nadie va a trabajar a pérdida pero una cosa es que a usted le dé un costo real y a ese costo usted le eleve siete veces su valor eso no es trabajar a pérdida eso es trabajar de manera especulativa lasciva y dañina a los intereses económicos de la familia y a los intereses económicos de los comercios entonces lo que aquí la gente concibe como ir a pérdida es sencillamente especulación ya para ir finalizando este decidimos entonces elaborar cuáles deben ser esas tasas y esas tarifas para cada uno de de los habitantes del municipio de los inmuebles y quedó de la siguiente manera 097 para todos los inmuebles sin excepción porque esa es la base del cálculo de ahí debe partir todo y aquellos inmuebles que de acuerdo a la ley de la gestión integral de la basura dispongan en su fachada de una puerta de acceso a un cuarto de basura que está digamos ahí colindando con la pared de la de la de la acera todos esos inmuebles que cumplen con esa condición van a pagar los 097 y aquellos inmuebles que no tienen esa facilidad sino que tiene que llegar el camión de basura pararse bajarse los operarios ir hasta dentro del edificio sacar la basura traer la nueva hasta el camión esos van a pagar el doble por no tener esa facilidad que exige la ley en ese caso 195 y aquellos inmuebles que estén desocupados pero como lo dijo Vanessa que demuestren que realmente están desocupados y sometan ante la empresa o la alcaldía ellos van a pagar la mitad del servicio y porque tienen que pagar la mitad del servicio porque independientemente que estén desocupados por el frente de su casa todos los días van a pasar los barrenderos todos los días van a estar limpiando playas van a estar recogiendo desechos vegetales y también van a trasladar basura hasta el sitio final del vertedero esas actividades no las podemos separar entonces en ese sentido se le dio un peso de la mitad del costo real del servicio ahora con los comercios que se hizo bueno los comercios el que menos pagaba acá tenía que pagar 25 dólares y el que más metros cuadrados tuviese y cuando hablamos de metros cuadrados si su comercio son de dos plantas ellos suman las dos plantas y si eso tiene estacionamiento ellos suman el estacionamiento es decir esa área tan grande ellos la cobran acá en base a 450 dólares dependiendo de las dimensiones que tenga el local cosa que es aberrante porque no guarda ninguna relación no tiene nada que ver el metraje con la basura producida ah bueno solo a excepción de que esas áreas ustedes las vaya a utilizar para almacenar basura y no creo que ese sea el caso en ningún lado de nuestro país entonces a los comercios se les aplica también las mismas tarifas de 0.97 más un plus que es de acuerdo a la actividad económica que tenga eso se hizo una tabla bien interesante donde se definieron 194 actividades comerciales y eso les da que los comercios el que mínimo tiene que pagar en este municipio está en el orden de 4 dólares y el que va a pagar como máximo valor está en el orden de los 17 dólares ¿cuáles son ahora las conclusiones de todo este trabajo que de manera metódica hicimos? mire sencillamente el trabajo en equipo siempre va a dar satisfacciones y sensación de logro alcanzado la disciplina en el cumplimiento de las leyes las normas y los reglamentos es algo esencial que todos debemos cumplir para los cálculos hay que elaborar los métodos de una manera lógica de una manera sencilla y guiándose por todo lo que establece el colegio de ingenieros las normas juvenil y la ley de precios justos otro aspecto importante es que debemos tener respeto hacia los ciudadanos y hacia los comerciantes cosa que no la hemos vivido acá sino que ha habido un constante ataque y han habido hasta amenazas de expropiar locales porque no están pagando lo que exige la empresa a través de una ordenanza que no tiene fundamentos que elaboró la alcaldía por último señores esta propuesta de ordenanza de verdad que es un hecho sin precedentes en ninguno de los 334 municipios restantes del país se ha visto esta iniciativa esto es algo para mí inédito de mucho orgullo en que de manera muy humilde y con una dedicación un grupo de ciudadanos de comerciantes se hayan reunido semanalmente para lograr presentar una ordenanza muy bien estructurada con esto lo que le quiero decir estimados amigos es que ponemos a la disposición de ustedes todas las metodologías de cálculo todos estos nueve pasos que hicimos podemos también entregarle los APU que nosotros elaboramos para que todos en el país de manera unísona tengan una misma base y criterios de formulación para hacer los cálculos de una estructura de corto es todo por esta ocasión es un inmenso honor y placer haber compartido con ustedes y estamos atentos a todas sus intervenciones muchas gracias ok Franklin y Vanessa tenemos algunas dudas que están en el chat que vamos a irlas solventando por esa vía están pidiendo las herramientas que se utilizaron para facilitar los cálculos están haciendo algún teniendo algunas dudas en cuanto a los motos al kilometraje al peso de la basura agradezco a los ponentes que ya terminaron ir contestando por esta vía por el chat para ir agilizando la reunión entre otras cosas bueno podemos comentar podemos comentar que como dice Franklin el trabajo en equipo ha sido la fórmula para esto y es la invitación que estamos haciendo la fórmula para para ir adelante vamos con el siguiente ponente que tiene que ver con la mesa de ambiente él es el doctor Benito Rodríguez médico internista neumonólogo docente e investigador de la escuela de medicina de la universidad de oriente yo hago una pausa para decir que además del trabajo en equipo fue la disciplina como ven el doctor es neumonólogo y en medio de la pandemia nosotros no paramos las reuniones o si eran virtuales la mayoría las hicimos presenciales con las normas de bioseguridad y las recomendaciones del doctor pero el trabajo constante y una reunión permanente semanal con los avances de cada mesa fue realmente importante entonces el doctor Benito Rodríguez es docente e investigador de la escuela de medicina de la universidad de oriente adicionalmente neumonólogo y médico internista el jefe del servicio de medicina interna del hospital doctor Domingo Guzmán Lander promotor para Venezuela de la red de promotores de los ODS en América Latina presidente de la asociación de vecinos de la urbanización Las Garzas en Lechería coordinador del consejo de ciudadanos locales Humbold llamado Humbold de cremos alianza ciudadana en Anzuategui y como les dije el coordinador de la mesa técnica de ambiente del movimiento aseo defensa lechería bienvenido adelante doctor Benito hola buenas tardes a todos espero que me oigan si perfectamente que bueno perfecto bueno gracias a todos por la invitación gracias por por estar presente aquí en esta interesante reunión y gracias al equipo que nos acompañó en hacer esta propuesta es importante el repaso de las consideraciones ambientales de la consecuencia de los desechos y residuos sólidos que producen a la humanidad ya la profesora carena rodríguez nos adelantó bastante lo cual facilita nuestro trabajo los desechos residuos van a tener un problema en el ecosistema no solamente que afean el ambiente sino que el escurrimiento el exiviado de ese líquido que se produce cuando se descompone van a contaminar las aguas y emanaciones de gases tóxicos o cuando se incendian van a producir gases de efectos invernaderos por otra parte la presencia de insectos roedores y vectores llevan a otro tipo de enfermedades y de ahí que el impacto ambiental que tengan los residuos sólidos es muy importante lo que nos interesa combatir muchísimas enfermedades en piel en vía aérea en trato digestivo son producidas directamente por los vectores o por la misma desechos sólidos importante que cuando se quema la basura ya sea en la misma comunidad o en los vertederos botaderos o rellenos solitarios esta descomposición produce metano que es un gas de efectos verdadero produce dióxido de carbono y otros gases que son irritativos cancerígenos producen infecciones y también pueden producir calentamiento global porque se van a acumular en la atmósfera los rayos solares entran a la tierra pero no se pueden devolver y es lo que produce el calentamiento global que consecuentemente va a llevar alteraciones en el clima por eso que estamos en una crisis climática alteraciones de la hidrófera de la biósfera la participación de los residuos de los residuos en esta producción del cambio climático es de un 10 a 15% porque más lo tienen que ver la quema de combustibles fósiles entonces el el ser humano está dejando un impacto una huella en el planeta un impacto negativo por la basura que se produce por el exceso de extracción de recursos de la naturaleza y por la contaminación ya sea atmosférica de agua y de suelo es lo que se llama ahorita el antropoceno es una propuesta eso no está probado de una nueva era geológica en donde la estratificación y las modificaciones que está sufriendo el planeta es debido a la mano del hombre no se sabe cuándo empezó si cuando empezaron 10.000 años antes de Cristo a deforestar el hombre empezó a deforestar para hacer los cultivos o cuando en el año 1800 empezó la era de la industrialización o en los años 1950 1945 con los primeros ensayos nucleares lo que sí es cierto que el planeta tiene más isla de calor más circulación de automotores de aviones que generan el calentamiento global y eso está cambiando considerablemente nuestros ecosistemas ya lo dijo la profesora carena la producción mundial de desechos sólidos es enorme de los 2.000 millones de toneladas al año latinoamérica produce 231 millones eso es medido por el banco mundial ¿verdad? y Venezuela está alrededor de los 8 o 9 millones de toneladas al año la mayoría es desechos orgánicos papel carbón plástico muchas cosas que pueden ser recuperables lechería nuestro municipio no es ajeno a esta situación fíjense que tenemos 10 kilómetros de costa que están sufriendo de contaminación aunque la disfrutan mucho pero se cuida muy poco entonces ¿qué necesitamos? un nuevo ciudadano un ciudadano sostenible que esté pendiente no solamente de su bienestar económico sino un desarrollo propio personal como ciudadano y de la protección del planeta porque si no vamos a tener un camino equivocado y una destrucción o unas consecuencias planetarias bien importantes nos ubicamos en el estado en suerte en la zona norte donde está el municipio más pequeño del país pero el que tiene el nombre más largo y uno de los más ricos porque es el cuarto municipio donde más se producen transacciones en monedas duras en divisas extranjeras ¿ok? el 70% de las transacciones en nuestro municipio son en divisas y el promedio en Venezuela es un 65% bueno en fin es un municipio particular con aproximadamente 40.000 habitantes 13.000 hogares y como lo dijo el compañero Franklin 1.3 kilogramos diarios de desechos se estima lo que hace lo que hace calcula 49 toneladas al día lo que deberían ser 5 a 6 camiones viajes que van al vertedero antes era un relleno sanitario es mancomunitario es metropolitano no es del municipio ahí coinciden muchos municipios a llevar sus desechos pero nuestro aporte es de 5 a 6 camiones que recorren y lo que alguna vez fue un relleno sanitario donde habían normas técnicas y principios de ingeniería brillantes con mucha asesoría se perdió y ahora pasó a ser un vertedero que es un sitio donde llevan la basura pero está permisado por los organismos gubernamentales a diferencia de un botadero donde cualquiera tira la basura sin ningún tipo de permiso bueno como todos saben una queja de la comunidad de la mayoría de los vecinos y comerciantes del costo del aseo de la calidad del servicio ok y de la forma como se impuso el este servicio y esta nueva contratación nosotros como vecinos nos reunimos en diferentes oportunidades reunimos y nos dividimos en mesas de trabajo y un equipo multidisciplinario de vecinos asesorado con expertos gracias a la profesora carena que también nos atendió la llamada y nos dio muchas ideas entonces que encontramos que en el municipio hay un inadecuado manejo integral de los desechos sí la gente se queja más que todo del costo pero había deficiencia de puntos reciclaje no hay cultura ciudadana para el reciclaje no hay un plan educativo ambiental no hay una oficina donde reclamar donde programar la gestión ambiental del municipio con quien discutir con quien entendernos la penalización y el estímulo del reciclaje no se ve por ningún lado y hay muchísimos malos hábitos en la ciudadanía en cuanto a la sostenibilidad como consecuencia que todo lo que se produce va al vertedero al relleno sanitario ese vertedero va a tener una vida útil muy poca se genera contaminación en el agua por los lixiviados en el aire por el recorrido que hacen los camiones contaminando y por la misma contaminación de los incendios en el vertedero una mala calidad de vida de los ciudadanos hay insalubridad y enfermedad y descontento que es lo que se debe hacer lo que se debe hacer es llevar menos cantidad de desechos al vertedero o sea filtrar lo más que se pueda como lo primero que hay que hacer es disminuir la cantidad de desechos o sea una cultura de producir de consumir menos producto y producir menor cantidad de basura reutilizar lo que se pueda y darle otro uso a lo que nos queda la materia orgánica que es lo que más se produce como desecho puede ser compostable y incluso las emanaciones de gases pueden convertirse en biogás que son útiles para la energización de escuelas de refugios y de algunas casas o viviendas individuales de ahí que la basura que va a llegar al vertedero es menos entonces consideramos después de tantas discusiones reuniones estudios y asesoría que debe haber una dirección de gestión ambiental municipal un ente rector del municipio que rija los destinos de la gestión ambiental que diga cuáles son las propuestas que deben darse prioridad cuál es el programa y cuáles son los planes que deben afianzarse para que municipios vayan hacia la sostenibilidad pero por supuesto que no debe ser una dirección ejecutiva dependiente solamente las decisiones políticas tienen que tener una asesoría ahí participan los ciudadanos y participan los otros sectores que hacen vida en nuestra municipalidad ok y la misma el ente legislativo de ahí debe salir un plan municipal para el manejo de desechos sólidos un plan para el manejo integral como lo dice la ley general de manejo integral de desechos sólidos que que abarque los siguientes puntos se genera un plan educativo mejor el hábito y la cultura sostenible los ciudadanos tengan mayor cultura de reuso y reciclaje se aprovechen los residuos vegetales siendo compestajes domiciliario comunitario o municipal se crea un centro de acopio municipal para poder aprovechar ese material que no debe ir al vertedero se crean ecoescuelas para que ahí se generen talleres y entrenamiento a la ciudadanía para que se generen los empleos verdes y deben haber puntos y rutas de reciclaje para facilitar la recogida por supuesto debe haber penalización y estímulos y premios al reciclaje bueno para la prevención que queremos que se propone que existan programas de minimización y de segregación que quiere decir eso que el que produzca más cantidad de desechos es el que más debe pagar o por lo menos debe tratar de generar menos cantidad de desechos mediante planes de gestión ambiental que tenga cada condominio grande cada hotel cada centro comercial y lo que más tenemos aquí bodegones y supermercados reducir el uso descartable un solo uso es una propuesta que hemos hecho desde marzo aunque ya salió una propuesta de una ordenanza por parte de los concejales la aplaudimos y ya nosotros habíamos adelantado de que progresivamente se dejen de utilizar ese tipo de material que no se imprima mayor cantidad de cosas dar el ejemplo como gobierno municipal y digitalizar la mayoría de los permisos que no se imprima la publicidad y que haya mayor educación comunitaria de esta forma generamos menos desechos y por supuesto que tantas fiestas y eventos públicos que tenemos en el municipio disminuir la producción de plástico en esos sitios seguimos con la reducción de desechos sólidos declarando el compostaje como utilidad pública o sea que la gente no bote sus hojas no bote sus plantas que recortan a sus jardines sino que eso sea recogido a un compostaje comunitario o en la misma organización o en el municipio porque ahí se pueden generar abonos si se procesa adecuadamente por supuesto ahí en ese centro de acopio debería haber talleres deberían estimularse a los reparadores populares quien no tiene una licuadora y no la usa en la bota quien no tiene una secadora no la usa o una lavadora y no la usa cuando eso en vez de ir a la a la basura pudieran ser dársele una segunda vida ok muchos alimentos que se generan en los supermercados en los mercaditos populares y en los restaurantes van a la basura y eso se descompone y producen manaciones cuando pudieran recuperarse la parte que es recuperable y pueden ir como tipo de alimento a los orfanatos a los hospitales y a los sectores más vulnerables o sea un banco de alimentos se puede reutilizar mucho lo que se está generando ya la coca cola la pexicola trajeron otra vez sus botellas de vidrio para los refrescos eso se puede exigir ahorita hay muchísimos emprendimientos y venden jugo venden helado venden yogur pero todo se distribuye en forma de plástico hay que estimular de que sea el vidrio que sea reutilizable ok las bolsas debemos generar bolsas ecológicas de tela que también se pueden reutilizar los textiles o generar bolsas de fibras de vegetales vegetales que también se pueden llevar al mercado los libros que perdemos estimular los cortazos y esas ventas de garaje donde hay muchas cosas que en vez de ser botadas pueden ser utilizadas por otras personas y son le sale muchísimo bajo rato el reciclaje lleva la punta de lanza en esta contienda que tenemos para que la gente aprenda a darle una segunda vida a los materiales que están descartando debe haber un programa de separación de origen la gente desde el inicio debe empezar a separar el material la misma concesionaria puede recuperar el material pero debe esos beneficios reinvertirlo en el municipio ok deben mantener esas papeleras esos puntos ecológicos que son muy pocos pero en cada sector del municipio debería haber dos o tres puntos de reciclaje y crear el centro de acopio municipal el reaprovechamiento es crear esas rutas de reciclaje para que las recuperadoras y ese personal que anda vagando por las calles recogiendo material que deben ser certificados se les facilite porque ellos son de mucha utilidad a la ciudadanía cuando ellos recogen ese material y lo venden y evitan que vayan los vertederos ok existen muchas recuperadoras de plástico de vidrio de papel que trabajan por su cuenta pero más bien deberían ser aliados del municipio y crear una escuela de reciclaje por supuesto creemos que ayuda el incentivo de forma de regalo de cambio de material de reciclaje por libreta por desinfectante por bombillos por comida que la ciudadanía lleve eso y le den útiles escolares que le den premios a los empresarios por su gestión ambiental ok y que hay un certificado de buena práctica de ambiente y por supuesto que a esa gente o a esos comerciantes le den un descuento y a los condominios del aseo por su buena práctica de ambiente de ahí que lo que queremos es un ciudadano sostenible consciente de la protección planetaria y evitar que progresemos de un homo sapiens o un homo residuo muchísimas gracias muchísimas gracias al doctor Benito y resalto que uno de los temas importantes bueno todo ha sido importante es que es vital la creación de la dirección de ambiente en las alcaldías si queremos ver un cambio en este sentido porque aunque la ley permita la contratación de una empresa que debería hacerse a través de la cámara municipal pues para los cambios que necesitamos en pro del planeta en pro de nuestras ciudades y es importante gerenciar todo este proceso muchísimas gracias de parte de nosotros entregamos el vamos respondiendo las preguntas por el chat pero entregamos entonces el testigo a nuestro moderador de orden Juan Delgado Juan Delgado disculpen no veo no veo a Juan como que se le cayó internet no lo veo en grupo déjame decir otra vez no bueno entonces le damos la palabra al doctor Roberto Jun se encuentra en sala quien viene a cerrar este encuentro del día de hoy ya recogida la experiencia de lechería y entonces en términos generales para hablar de la normativa y quisiéramos pues le diera en razón de la experiencia las recomendaciones al resto de los municipios presentes sobre la posibilidad de cómo avanzar y mejorar el manejo de los desechos sólidos en cada uno de sus municipios muchísimas gracias María Alejandra no tienes idea de cómo he estado yo aprendiendo y disfrutando esta reunión multidisciplinaria ¿no? porque de verdad que aquí se está demostrando la importancia de lo que es la sociedad civil para hacerle frente a un tema cuando voy a decir complejo no es que sea digamos muy difícil sino complejo en el sentido que tiene varias aristas ¿no? disculpa Roberto si puedes acercarte el micrófono un poquito parece que se oye un poquito bajo ¿y ahora cómo se oye? como que está mejor mejor sí entonces que la intención era abordar esto de distintas aristas y cada uno se nutre ¿no? por ejemplo qué interesante la intervención que acaba de hacer Benito y las de Franklin como a lo mejor quienes estamos ajenos a una a un área como es la parte digamos de la evaluación de los costos y también la parte de la parte médica y la afectación entonces lo metemos en nuestra en nuestra digamos en nuestro disco duro para afianzar la parte digamos de cada uno de nosotros en la parte mía jurídica que te digo que tengo muy poco que decir luego la intervención de Vanessa absolutamente magistral en cuanto a lo que es el piso jurídico en lo cual se sustenta este esta contratación de servicios y muy especial en lo que es la ilegitimidad o ilegalidad de muchas de las actuaciones que estamos viendo y por supuesto la profesora carena espectacular digamos su apreciación en el contexto global y mira cómo se producen residuos no me gusta es más a mí me jalaron atrás de la oreja no los llamemos basura sino residuos porque hay residuos limpios que hay que utilizar yo creo que labor del del ciudadano del siglo 21 es esa la de llamar las cosas por su nombre para atenderlas como deben ser y ya que estamos hablando las cosas por su nombre yo creo que deberíamos tener varias este varias varias ideas bastante claras una de ellas y bien lo destacaba Vanessa es una tasa es un precio es una tarifa y yo quiero insistir en que vamos a poner una línea vamos a imaginarnos una línea en la cual el extremo más vamos a llamarlo tributario se llama impuestos y el otro extremo de la línea es un precio a medida que nos vamos moviendo por esa línea dependiendo de lo que vayamos recibiendo va a tener más carácter tributario y menos carácter mercantil que es lo que estamos pagando resulta que la competencia en aseo general nos vamos a entrar ahorita que si es la parte del brocal lo que estamos limpiando o es la recolección este es responsabilidad de la alcaldía las alcaldías en general o sea los municipios ok y los municipios por supuesto tienen su ejecutivo y su legislativo digamos el que hace las ordenanzas siendo obligación de las alcaldías es ella la que tiene que pagar ok ya vamos a entrar a algunos detalles ella tiene que pagar o lo hace ella o contrata a alguien más de dónde sale ese dinero de el presupuesto de digamos del tesoro municipal cómo se llena ese tesoro municipal con dinero que viene de los impuestos municipales actividades económicas propiedad la propiedad inmobiliaria etcétera ese digamos en el extremo ella puede contratar ese digamos esos empleados porque digamos que sea una empresa del municipio y es digamos ejercido directamente pero también puede irse y nos vamos acercando al otro lado por contratación por licitación etcétera a medida que nos vamos separando ya empiezan a ser tasas porque recuerda que antes pagábamos impuesto directamente ahora bien es tasa y qué es la tasa lo que se paga por un servicio recibido como es un servicio público si yo genero x cantidad de kilos toneladas al año como lo podamos digamos estimar yo pago por eso vamos un poquito más allá bueno pero qué pasa si contratamos a nosotros directamente porque para que haya un precio público debe haber también coexistencia con un precio privado es decir que tú puedas contratar quien saca tus desechos para otro lado y por supuesto ahí nos vamos hacia el otro extremo el problema que pasa en Venezuela es que tenemos que convenientemente unas personas dicen ah yo quiero que sea servicio público que lo vamos a tratar como si fuese el municipio el organismo público pero yo soy una empresa privada y prepárame una ordenanza cuando digo prepáramela es que se ha convertido en lo que se conocía y mosca con esta palabra porque en efecto existía así una patente de corzo las ordenanzas no se pueden convertir como la habilitación de la administración pública a través de su legítimamente porque estaría conformado pero te estoy dando un acto que es para enriquecerte tú para algo que debe pagar la alcaldía entonces existían las que se llamaban las ordenanzas de corzo así como cuando vino la 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 colonia o sea yo agarraba y tú vas a poner unas cuantas personas y lo que tú agarras es tuyo entonces ¿cómo vamos a justificar eso? bueno lo llamamos ¿qué? es tarifa es tasa o cóbrate cógete cógete lo que puedas que materialmente eso es lo que está pasando estas son realidades por supuesto cada municipio tiene su realidad el municipio allá en Lecherías tiene unas costas bellísimas que tienen una atención determinada que debes tomar en cuenta para esos costos la realidad de Latillo es otra la realidad de Baruta es otra y la realidad de Chacao es otra la realidad incluso de Nueva York es otra ¿y por qué menciono el tema de Nueva York? porque es interesante por varias cosas y varias aristas Nueva York se nutre digamos cuando se nutre es cuando quien paga es en la ciudad y la ciudad digamos no lo paga directamente el el usuario el habitante de allá entonces lo paga la ciudad pero el habitante también como puedes contratar servicios privados también tiene servicios privados el problema que aquí tenemos se agrava porque no solamente que un servicio público que le das una patenta de corso o dictas una ordenanza de corso para que cobre lo que le da la gana justificado en esto muy por encima porque sale más barato entonces reasumir el cargo reasumir la función el servicio nadie va a trabajar a pérdida pero es que yo no estoy obligado a pagar algo que debe hacerlo el municipio y lo sacas desde tu propio bolsillo en el sentido que tú debes generar buenas condiciones para que pagues buenos impuestos y con eso mantienes la ciudad otras ciudades ese es el caso de Nueva York otras ciudades que es lo que han hecho sacan unos costos pero por supuesto esos costos tienen que venir reflejados en una unidad de valor estable el bolívar se desapareció lo acabaron no tenemos moneda nacional estable que sirva como unidad de cuenta y mucho menos para hacer un presupuesto les dame temor porque no podemos hablar en dólares porque no es nuestra moneda nuestra moneda de curso legal ni de curso forzoso no podemos hablar de dólares en otros lugares le meten euro porque les da miedo hablar de dólar entonces te meten el otro invento que es el petro pero entonces si fuese de verdad el petro tampoco recibes petro entonces vemos que todo es una opacidad o sea no solamente que es una patente de curso sino oscura que nadie sabe vamos más allá hay conceptos que no se los puedes trasladar directamente cuando digo directamente que se los metas al usuario que es el de la barrida y ahí es donde puedo tener yo a lo mejor un choque con algunas ideas con lo que dijo Franklin con lo de la parte de los brocales la cuneta eso y el desmalezamiento y zonas digamos públicas un parque pongamos por ejemplo este mira me gusta la parte de que dice las ordenanzas no son patentes de curso materialmente la han convertido así tú puedes llamarlo lo que tú quieras es más hay un tema interesante que yo las clases constitucional que doy una constitución por el hecho que se llame constitución no es constitución y ahí vienen los conceptos de lo que se llaman las constituciones fachadas y las constituciones estafadoras o estafa entonces vemos lo podemos llevar a ordenanza pero si no ordenan al prestador de servicio público no dejan de ser una estafa más una ordenanza que son viles estafas porque las leyes las ordenanzas las normas son para beneficiar al ciudadano y al municipio y no lo contrario no beneficiar a un tercero ajeno que es el que está haciendo la función de sacar dinero de allí entonces hay cosas que van a salir de digamos del municipio que es la plaza pintar y no puedes utilizarlo para justificar que te metan la mano en el bolsillo porque eso es esquilmación nos están esquilmando nos están vaciando nos están secando entonces son conceptos que hay que tenerlos claros y en una época muy interesante porque es época electoral es decir que tenemos todo este poco de años y todas las lucecitas y todas las pintarajitas y todo lo que es totalmente cosmético y díganme lo que son las oposiciones cosméticas las limpian la carita con todo esto hay que tenerlo muy claro cuáles han sido las experiencias en otras ciudades tienes el ejemplo de Nueva York que lo pagas allí pero también puedes pagarlo privado si tú me vas a permitir que esta persona esté allí porque no haces autoriza que otras privadas lo hagan y yo contrato con ellos pudiera ser perfectamente tienes otros casos en los cuales tú sacas un estándar creo que era de 96 galones y eso es tú pagas una tarifa flat mensual que puede ser la del dólar esta y tú tienes hasta tantos kilos por X tiempo de allí en adelante tienes más ahí que se hace allí se está promoviendo la no generación de residuos o el reciclaje sería una muy buena como pudiera ser en Suiza por ejemplo tener el caso de que las bolsas tú las compras y nada más va a poder recoger las bolsas que tengan cierta característica y tú se las compras y eso es un ingreso directo al municipio debemos que en los casos de Venezuela perfectamente pudiéramos tener en la cual y la ventaja también me gusta muchísimo la manera como abordó Franklin esto inteligencia artificial es una realidad internet de las cosas es una realidad las formas de hacer circuitos de recoger la basura es una realidad NERIS tiene unos unos programas interesantísimos sobre esto tenemos municipios maravillosos en Venezuela y cuando digo maravilloso yo juraba que Chacao era más pequeño que Lechería ya veo que no ya aprendí unas cosas nuevas tenemos la oportunidad de oro de demostrar como la sociedad civil y en esta época de transformación digital podemos convertir nuestros municipios como ejemplo no solamente regional sino de recuperar mucha la institucionalidad que se ha perdido aquí hablamos el tema de los petros nuevamente eso es una estafa totalmente no vamos a hablar de esto el petro no existe como tal sino como unidad de cuenta totalmente acomodaticia aquí el problema que tenemos es falta de transparencia y ya que estamos en una época digamos de promoción de candidaturas vemos como el discurso general pero es más acentuado en el de oposición cosmética es el de opacidad no dicen absolutamente nada siempre es una estratagema siempre es decir bueno queremos que pintar todo es vulgarmente correr la arruga entonces creo que existe la tecnología la legislación así lo prevé transparencia en los servicios públicos en la gestión pública esa transparencia te aclara el panorama para poder saber cuánto cuesta por kilo por metro cúbico por distancia recorrida el valor ¿para qué? para optimizar el nivel de vida no queremos que algo cueste un dólar porque cueste un dólar y mañana cueste dos y dice más bueno ¿por qué quieres que suba? no, no, no queremos que cueste un dólar y el mes que viene 80 centavos y el que viene 30 y después se optimice como bien creo que dijo fue María Alejandra o Carena de que sea un ingreso para el municipio o sea que la recolección la ordenación el reciclaje lejos de ser una fuga de dinero sea una vía de ingresos para los municipios eso se puede hacer y eso se puede hacer con transparencia con claridad con entender qué es el derecho qué es la tecnología a disposición tenemos un gran número de organizaciones internacionales que han colaborado la CAF incluso ha pagado informe para tomar una radiografía de la situación por ejemplo en el área metropolitana de Caracas y más específicamente de Chacao y qué se hace con eso discurso populista entonces yo creo que la llamada de atención es para esto es un ejemplo absolutamente hermoso de cómo distintas personas con preparación profesional distintas a su vez hemos abordado un tema que esto que es envidia que no sea llamado y atendido de la misma manera por el organismo público allí es que tenemos que atenderlo entonces más allá de digamos de dictar una ordenanza que sí si hay que hacerlo no puede convertirse en una ordenanza de curso busquen ordenanza de curso en Google interesantes trabajos aquí estaba leyendo uno de 1754 estamos en un momento por supuesto todos tenemos problemas pero estamos en un momento que hay que recuperar la institucionalidad y en este caso la idea de servicio público la idea de ciudadanía la idea de vivir en un lugar de manera amena y que no se convierta en los servicios públicos una forma de expolio y exquilmación a todos nosotros quiero también aprovechar nuevamente agradecer la invitación un poco soy bastante crítico en muchas cosas uno tiene que ser crítico con uno mismo me gustaría me gusta cuando hablamos del Petro lo que pasa es que hay que el Petro me gustaría no desarrollarlo aquí porque él tiene varios elementos tecnológicos quieren vendértelo como una criptomoneda pero no es porque no recuperamos la unidad tributaria la unidad tributaria era una unidad llamémosla de cuenta no de pago y date cuenta como haberla mantenido callada vino con todo este barajuste de muchas cosas entre ellos el pago de servicios públicos lo que era emisión de pasaportes emisión de muchísimas cosas porque había mucho ordenamiento jurídico entonces la creación del Petro también fue acomodaticia básicamente eso es lo que quería reflexionar un poco de que metamos a lo mejor elementos críticos aquí es una maravilla que estemos desde varias partes hablando y quedo dispuesto para cualquier pregunta cualquier intervención bueno se abre el ciclo de preguntas no sé si nuestro amigo Juan Delgado está presente ya para llevar y controlar esta parte sino bueno aquí estamos de apoyo o también la profesora Soledad Rodríguez que la estoy viendo en sala ya algunas dudas se vienen solventando por la vía del chat recordamos que se está transmitiendo por YouTube está el enlace que vamos a dejarle por el chat para que lo puedan compartir porque ahí también va a quedar colgado alguien tiene alguna duda si quieren derecho de palabra pueden entonces levantar la mano los que no han resuelto sus sus dudas a través del chat que ya he venido viendo que los ponentes han estado contestando María Alejandra disculpa Kiko tiene la mano levantada ok dale adelante Kiko ah hola bueno buenas tardes lo primero que debo decir es que bueno las intervenciones tanto de la profesora Carena como la de María Alejandra y toda la gente de Lechería me parecieron fantásticas muy muy buenas excelentes yo creo que hay dos municipios en Venezuela que van adelante del resto que es el municipio de Lechería y creo que se llama el municipio de San Cristóbal creo que creo que la ciudad se llama como el municipio donde está la gente de la Universidad Nacional Experimental del Táchira donde está la profesora Carena donde hay otras personas donde está Ronnie que tiene una escuela de reciclaje hay varias iniciativas que salen de estos dos municipios y yo creo que simplemente yo creo que quisiera tener poner en la mesa una propuesta me parece que este esfuerzo como dice muy bien Roberto que bueno que estemos hablando de varias zonas del país estamos gente de oriente del centro y de occidente que bueno que estemos hablando de varias zonas del país porque en realidad han habido cosas interesantes que ha hecho cada uno y dentro de esas cosas interesantes debo aceptar por supuesto a mi gente pues de Baruta pues no que también nos hemos embaraguetado y hemos hecho algunas actividades que son realmente que vale la pena mencionarlas no las voy a mencionar pero vale la pena conocerlas pues no y yo la propuesta que hago siempre la pongo en la mesa es que se debería generar yo lo llamé ahí en el chat un consejo consultivo un grupo de trabajo una mesa nacional no sé cómo llamarla pero donde esté presente todas estas iniciativas la gente de Lechería con su propuesta la gente de San Cristóbal con la suya la gente de Baruta con la suya hay mucha gente que se está organizando en Chacao se están organizando la gente aquí hay gente de Chacao aquí está Aurora aquí hay otros hay otros que están por allí y hay gente que se están organizando en el latillo o sea esto va creciendo y esto va creciendo pues por supuesto porque nos están metiendo la mano en el bolsillo a todos en el caso de Baruta es más grave porque las tasas las tasas de ese impuesto tan terrible que le están poniendo a los comerciantes están haciendo que muchos comerciantes tengan que cerrar sus puertas literalmente pues no yo escribía yo escribía un artículo un post que pusimos en nuestro blog hace un tiempo lo firmamos como Baruta de Movimiento diciéndole al alcalde Darwin González si quiebras a los comerciantes ¿a quién le vas a cobrar impuestos? ¿a quién le vas a cobrar las tasas? o sea y porque nosotros sabemos como todo el mundo sabe que de alguna manera eso que se cobra parte es para financiar las actividades de las alcaldías ¿no? por decir lo menos y no me quiero meter en camisas de once varas innecesariamente entonces ¿a quién le vas a cobrar tasas si quiebras a todos los comerciantes? cuando sabemos que justamente igual que en el caso de Lechería que hablaban de un dólar para el servicio residencial entiendo y después tenían una tabla que iba desde cuatro dólares hasta 17 dólares para otros comercios ¿no? entonces al comerciante el que tiene una actividad productiva siempre se le pecha un poco más que al residencial y eso es una manera pues de alguna manera de compensar pues no sé entonces la propuesta es bueno vamos a crear un grupo de trabajo una mesa nacional de gestión interior de la basura donde estén presentes las distintas alternativas y que sirva de consultoría entre todos de los avances de cada municipio y que sirva de consultoría a cualquier municipio que en su momento determinado quiera acercarse y quiera empezar a trabajar en esto y de paso es importante mencionar que no es solamente el tema de los residuos ¿no? es el tema del reciclaje es el tema de lo que decían por allí en algunas intervenciones una de las maneras es tenemos que bajar lo que llega a los rellenos sanitarios o a los vertederos o a los quemaderos de basura hay que rebajar la cantidad de residuos que llegan ahí y la manera de rebajarlo es con conciencia ciudadana por un lado pero también con proyectos como el compostaje municipal como por ejemplo el reciclaje para convertir esos productos esos desechos en nuevos productos o sea hay toda una cantidad de cosas que se pueden hacer que son absolutamente necesarias de hacer ¿ok? hacia no solamente estoy pensando en la Venezuela de hoy del año 2021 estoy pensando en la Venezuela dentro de 10 años y nosotros tenemos que empezar yo creo que hay mucha gente que quiere empezar y que quiere hacer ahora en defensa de mucha gente que simplemente no puede pagar ¿ok? porque creemos que están abusando con las tasas que nos están cobrando pero después bueno mira hay un problema ambiental de por medio o sea hay una cantidad de cosas ahí importante entonces bueno repito y ahí lo dejo quisiera que se conformara lo pongo sobre la mesa quisiera que se conformara un grupo de trabajo una mesa nacional de gestión integral de residuos solos eso es todo gracias cambio bueno tomando yo te tomo la palabra y respaldo la propuesta Kiko vamos a darle la palabra a Nery Sánchez adelante Nery ya puede abrir el micrófono Nery Sánchez tiene la palabra Nery Sánchez tiene que abrir el micrófono ¿me escuchan ahora? sí perfecto bueno nada primero que nada encantadísima para mí es un orgullo estar en esta sesión el día de hoy y ver que el trabajo en equipo además el trabajo metodológico la inclusión del conocimiento académico y la organización ciudadana rinden unos frutos maravillosos orgullosísima de estar en este grupo el día de hoy y ver esta exposición el resultado de este trabajo en equipo por mi parte solo agregar que el tema de desarrollo sostenible y de economía circular debe desarrollarse un poco más en las ordenanzas a fin de que no quede como un sujeto abstracto sino que se tomen las medidas necesarias para esas propuestas que como dijo Enrique son de mediano y largo plazo es lo que yo agregaría considero también el tema de que trabajemos en una plantilla nacional que nos permita la reutilización en los demás municipios de todo este trabajo que se viene realizando puesto que si aprovechamos la tecnología vamos a facilitar mucho más el proceso de llegar a estos resultados en el resto del país felicitaciones de verdad y orgullosísimas de todo lo que vienen haciendo Apenas estamos empezando y no sé lo que podemos lograr si nos seguimos participando a nivel nacional Tienes la palabra Leopoldo Aguerrever Leopoldo Ah, me escuchan ahora que tenía el micrófono silenciado por ustedes Perfecto Perfecto Muchas gracias por estas excelentes presentaciones y como dice el doctor Jún hemos aprendido bastante comparando el municipio de Chacao con el municipio de Lecherías es prácticamente igual en cuanto al número habitante en cuanto el área la topografía aquí tenemos una cota que pudiera tener el río Guaire aproximadamente de 850 metros sobre el nivel del mar hasta la cota mil o sea mil metros sobre el nivel del mar o sea que es una cota desde el punto de vista de esfuerzo de los camiones fácil no desgasta el camión en cuanto al vertedero estamos en el vertedero el mismo que está utilizando Baruta y Latillo por Charayabel se llama La Bonanza posiblemente sean unos 80 kilómetros y de vuelta eso significaría que posiblemente tendríamos que por ese concepto pagar un poquito más que lo que se está pagando en el municipio o Lecherías con respecto a las tarifas o las tasas aquí en Chacao implantó el alcalde un supuesto subsidio subsidio es que él está admitiendo de que las tasas son justas cuando no son justas o sea ellos no quieren entrar a revisar la presente ordenanza que tiene una cantidad de regulares legales como hemos apuntado en el chat varios de nosotros que una ordenanza con una serie de legalidades definitivamente se está cometiendo un delito al aplicar esto el otro punto en la topografía de Baruta es la más difícil de todas definitivamente deben de pagar más la gente de Baruta por el servicio por el problema de los camiones los equipos el tiempo que tardan en las rutas etcétera lo que llamaría yo la logística antes que tuviéramos este supuesto subsidio aquí en Chacao el 70% y con base a lo que estaría el Petro en este momento estaríamos pagando por un apartamento de 150 metros cuadrados del orden de aquí en Chacao el orden de 25 millones de bolívares mensuales y eso ha sido bajado alrededor de 14 o sea que el cambio en Baruta no se lo han rebajado ya las tarifas de Chacao eran más altas que la de Baruta o sea que cuando a Chacao le bajan ese supuesto 70% prácticamente nos está igualando a Baruta o sea que lo que se ha estado cobrando en Chacao es una exageración como se lo hemos dicho al alcalde de los concejales aquí en el municipio Chacao no existe separación de poderes actúan todos como un equipo y se están sobreprotegiendo no quieren regresar estructura de costos creo que vamos a tener que hacer como hizo Lechería prácticamente redactarle la ordenanza esta es la ordenanza y que corran todos los plazos porque ellos no van a modificar eso es una fuente de ingreso para la alcaldía ahora cómo es el pago entre entre la si le da algún porcentaje o le da algún dinero el contratista a la alcaldía hay muchos habitantes aquí en Chacao que definitivamente debe haber un flujo de dinero desde los Pucas hacia la alcaldía y eso se demuestra en una cantidad de situaciones que se ven aquí en el municipio entonces creo hay otros comentarios que ya fueron contestados durante las presentaciones excelentes el caso de los comerciantes eso definitivamente es todavía peor la situación que con las tarifas de los inmuebles le está cobrando el orden de 150 y 200 dólares es una grosería eso se le ha dicho tanto en la situación de Baruta que han cerrado centros comerciales cerró un centro deportivo una cancha de tenis etcétera en donde les pretendía cobrar por metro cuadrado claro cinco cinco canchas de tenis son vamos a suponer 160 200 metros cuadrados y con esa tarifa el metro cuadrado era como lo aplicaba y la 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 situación de 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 esos costos están llegando unas negociaciones de casi un descuento del 80% o sea usted comerciante que tiene esta ferretería usted tiene una deuda de ocho mil dólares con Fospuca pum y le bajan la deuda y se la dejan en mil o en dos mil bolívares ¿qué es eso? eso es totalmente ilegal entonces bueno es una situación que claro lo que nos toca ahorita es revisar y hacer las cosas bien pero las irregulares se siguen cometiendo y ahorita están con la con la situación de la electoral en donde si la oposición va unida va a tener que tener unas primarias y se están ahorita los alcaldes asociándose a un partido que se llama fuerza vecinal y bueno es una situación seria bueno son una serie de comentarios que tenía yo y muchísimas gracias a los organizadores por este evento gracias ya venimos organizando ese consejo consultivo nacional ya nos ponemos de acuerdo Kiko y yo el señor Delgado los que nos pusimos de acuerdo para llevar adelante esto para hacer realidad ese consejo consultivo si hay alguien del Táchira nos faltaría alguien de Maneiro que pueda ser como un representante del municipio sería interesante que se postule para que entonces ya no no solo nos organicemos a nivel de cada uno de nuestros municipios sino que mantengamos esta conexión y organización nacional a ver no tengo más manos levantadas Guillermo Guillermo si María Alejandra ya como para ir cerrando ya los anfitriones Juan se le cayó la señal y Kiko también se tuvo que salir de todas maneras creo que es una experiencia maravillosa lo que pasó hoy aquí el ejemplo que ustedes de lo que han hecho en el interior ha sido muy bueno muy útil para todos nosotros aquí en en Baruta y Chacao ahora también con el Atillo estamos trabajando ya más unidos yo creo que ahora es hora de aprovechar lo que se ha hecho lo que han hecho ustedes en el interior con lo que se ha hecho aquí y bueno trabajar juntos los contactos ya los tenemos todos o sea que yo creo que de aquí para adelante simplemente ir cuadrando agendas y trabajar juntos pues yo creo que esto fue otra cosa esto está todo grabado lo vamos a colocar a difundir en la presentación en YouTube para que ustedes todos si el que se lo ha pedido se puede una parte o lo que sea eso va a estar todo existe pues este material no sé si tú quieres despedirme Alejandra ya va Soledad quiere hablar pero no puede subir la mano déjame a ver si Soledad quiere hablar mientras Soledad habla entonces yo voy a poner todos mis contactos en el chat para que entonces ya estoy viendo que se propone el profesor Miguel Cabeza por Mérida por ejemplo ya tenemos Juan Delgado por Kiko por Baruta en Movimiento Juan Delgado por Chacao mi persona ya estamos en contacto por Lechería faltaría está diciendo Vanessa alguien por Maneiro y bueno nos seguimos conversando vamos la profesora Soledad va a tomar la palabra por fin no no gracias María Alejandra sí aquí estoy ok adelante profesor bueno te digo que el aporte que ustedes acaban de de muy generosamente compartir con nosotros lo considero un material de mucho muy valioso este la situación de los otros municipios como describió Leopoldo Guerrero nosotros estamos en las puertas de nuestras alcaldías exigiendo esa modificación de la ordenanza y tiene bastante sentido que sin una propuesta en la mano es mucho más difícil entrar a negociar yo creo que lo que ustedes acaban de hacer es una demostración de lo que las fuerzas vivas de un de un municipio puede lograr cuando se ponen a trabajar unidas en un mismo propósito me parece que es un trabajo maravilloso el hecho de que ustedes lo hayan compartido lo hace posible para los demás y yo personalmente quisiera postularme para trabajar en esas mesas por Baruta porque bueno de alguna manera he estado involucrada hasta ahora con todo el proceso del municipio Baruta entonces bueno lo que básicamente quiero es darles las gracias porque la entrega que que dieron hoy tiene un valor gigantesco para nosotros eso nos recorta mucho el camino estamos efectivamente en un periodo electoral es muy importante hacer presión en este momento para que se nos escuche y bueno hagamos buen uso de los recursos que tenemos a la mano muchísimas gracias a todos ustedes a todo el equipo de lechería a Roberto Jun que siempre está allí para apoyarnos y asesorarnos y bueno a Juan Delgado que no como nosotros decimos en Baruta en Movimiento es uno de los que mordió para no soltar enhorabuena por este equipo y bueno me despido y nuevamente gracias a todos ustedes gracias profesora le envío bueno les doy las gracias a todos los que asistieron estamos a la orden nos quedamos armando el consejo consultivo para entonces poder avanzar ahora en una organización nacional de ciudadanos que quizás iniciamos por la basura pero vamos a poder seguramente solucionar muchísimas otras cosas feliz tarde y agradecidos por la asistencia de todo gracias a todos que nos hicimos lo que no hicieron porque lo que no hicimos